Cumplieron los Tigres, golearon esta noche al Orlando City y se instalaron en los cuartos de final de la CONCACAF. Juan Reina, ¿cómo estás? Esto sí son Tigres. Así es, esto es Tigres. Y bueno pues, con mucha contundencia, regresando con el buen fútbol, el equipo felino ha avanzado a la siguiente instancia de la CONCACAMPIONS. A Cibodi le salió perfecto y todo, apostó por Marcelo Flores, le correspondió con un gol Marcelo abriendo el marcador, después por ahí el Orlando le puso nerviosismo, después de haberse ido 2-0 el cuadro de Tigres, el Orlando descontó. Y bueno, en la segunda parte, a pesar de la expulsión de Carioca, lo más importante es que no se desdibuja, entra Córdoba y finalmente termina sellando el pase, a pesar de que volvió a anotar de penal el equipo de Orlando City, termina siendo una fiesta el estadio universitario Juan Carlos. Así es, Juan Reina, creo que la serie nunca estuvo en riesgo, el equipo estadounidense por momentos intentó ponerle un poquito de presión, un poquito de drama al buen fútbol que hoy desplegaron los Tigres y que además fue acompañado este buen fútbol por la contundencia. Como dice Juan Reina, clave el haber iniciado con Marcelo Flores por esa banda izquierda, ahí se destraba el partido y ahora estos Tigres se enfrentarán al Columbus Crew en una serie que comenzará en Estados Unidos y cerrará aquí en el estadio universitario, Johnny. Una serie inédita y posteriormente, bueno, pues ya se podrá pensar en dado caso un cruce en semifinales, donde se podría ver las caras o con el equipo de Rayados o el Inter de Miami de Lionel Messi, siempre y cuando ellos logren avanzar, pero por lo pronto Tigres cumple con los deberes. Es un gran envión anímico este triunfo debido a lo que se estaba hablando y por el bache que había caído en los pasados partidos. Y sin duda una buena noticia, después de que horas antes se supo que Nahuel Guzmán prácticamente se pierde o prácticamente ya hasta queda fuera del torneo o del semestre, una operación que lo dejará fuera alrededor de dos meses en la rodilla derecha, pero bueno, con este triunfo creo que la gente se va contenta, Juan Reina, y estos Tigres siguen con mucha vida en la CONCACAF. Y ahora enfocarse las baterías para el sábado ante el equipo de Mazatlán, pero mientras tanto continúe sobre todo con la cobertura aquí en el Norte Diagonal Cancha.